bueno ahora arreglando el desastre del otro vídeo sencillamente podéis ver el armazón ya puesto que el armazón se aguanta por dos tornillos aquí y se aguanta por unos cuantos aquí pero hay que tener cuidado porque después aquí se pueden juntar más cosas y entonces tienes que volver a hacer lo que he tenido que hacer antes de desmontar montar y todo el rollo aquí de momento vamos a poner esto como digo para dejar la estructura base como la estructura de esto ahora aquí lo que tenemos que poner es la fuente de alimentación primero tenemos que poner esto porque si no no vamos a poder poner aquí el tercer tornillo entonces ponemos esto aquí vale y esto aquí cogemos aquí no vale me caería en sus putos muertos un millón de veces por lo tanto vamos a hacerlo de otra manera ya que no tenemos tornillos de tornillador imantado pues lo hacemos con truquillo no lo acabamos de apretar para que cuadre todo bien enganchamos de abajo joder tampoco podemos enganchar mucho de abajo porque está la fuente de alimentación pero bueno está esto suelto por lo tanto no hay problema voy a dejará por lo tanto y Vamos. Ahora, que no puedo lavar esto, mira. Vale. Ahora, este otro aquí. Ahora, apretamos este bien. Vale. Y ahora, este y este. Vale. Está un poco movido. A ver, aquí Hay que tener cuidado porque a las mismas se doblan Las cosas estas, entonces hay que Vale Ahora entra todo recto Sin forzar y ahora ya podemos apretar Todos los tornillos Nos da abajo también Vale, ahora tenemos que poner La fuente de alimentación Otra vez Pero como tenemos la parte De atrás suelta, pues no hay ningún problema Sencillamente la ponemos así Y la apretamos Vamos abajo otra vez Otra vez Estos hijos de puta de tornillos Tienen que entrar perfectos Si no entran perfectos, pues directamente No entran Ahora sí Vale Y ahora aquí el último No, este tornillo está feo Vamos a poner otro Perfecto Pues ya tenemos nuestra base estructural montada Vamos a conectar esto aquí Los cables Los cables Los cables Los cables Los cables que pasan por arriba Como ves no es muy complicado Pero estructuralmente es complicado Y hay que poner las cosas bien cada una en su sitio Porque si no después es cuando vienen problemas Aquí no estoy seguro De que tenga que poner Todos los tornillos Bueno Lo haremos Ahora Vamos a Colocar los tornillos De la parte de atrás Vamos a vale y ponemos y este tornillo tan largo y ponemos uno en medio para que aguante lo que es la estructura de atrás y ya de paso pues ponemos también los otros dos este y este me estoy quedando sin tornillos vale 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 pues ya tenemos una estructura más o menos clara de lo que tenemos aquí como seguimos esto el siguiente vídeo porque me toca aclarar como más o menos sigo y